Y para finalizar, quiero invitar a dos personas muy especiales para esta ciudad y para este departamento. A Tatiana y a Valeria, por favor, suban a la tarima. Fueron a la NASA a mostrar lo que habían hecho. Así que son reconocidas internacionalmente por este trabajo y un fuerte aplauso para ellas. Bueno, buenos días para todos. Primero les quiero agradecer por este espacio y pues por estar aquí. Y quiero contarles a todos, yo estuve en la NASA, también estuve en uno de los foros latinoamericanos más grandes sobre la equidad de género. Y también me gané una beca para la universidad y quiero que todos esos logros se conviertan conmigo en un escalón para que más niños y niñas puedan tener acceso a grandes oportunidades. Y asimismo, digamos que nos damos cuenta cómo el contexto histórico en el que se encuentra esta región se ha vuelto en un condicionante para el desarrollo y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Quiero que eso lo podamos dejar atrás. Y también quiero decirles que la educación es un condicionante social y que tiene la capacidad de transformar los avances y el progreso de esta región. Entonces se vuelve fundamental que podamos conectar y también incentivar los sectores de ciencia, innovación y tecnología para que nosotros podamos implementarlos en el ambiente, en la salud, en la cultura, en la agronomía y pues en muchos otros sectores. Todo esto también quiero agradecerle a la Fundación Sheease y la mayoría de estos logros los he podido alcanzar, digamos que por cuenta propia y con apoyo de la Fundación y de la Escuela ScienceBot. Entonces imagínense si todo eso lo logramos por cuenta propia, cómo sería si el sector público pudiera invertir su tiempo, su acompañamiento y su apoyo en nosotros los jóvenes. Buenos días a todos. Mi nombre es Tatiana Muñoz. Yo soy la directora general de la Escuela de Robótica ScienceBot. Así como Valeria, tenemos 300 niños que se están fortaleciendo en ciencia, tecnología e innovación en el departamento. El 90% de esos niños son becados. El otro 10% tienen la posibilidad económica de pagar estos cursos y es por eso que ScienceBot se puede sostener en este momento. Tenemos 15 niñas, HU y NUCAT, que se están fortaleciendo en ciencia y tecnología. Hemos ido a Miraflores con apoyo de la ONU, a Charras, para que los niños conozcan de estas iniciativas de ciencia y tecnología y puedan ver una salida diferente al contexto en el que nosotros estamos viviendo. Nuestro eslogan siempre es, pedagogía para la paz con innovación y desarrollo. Cambia un arma por un robot. Nosotros estamos fortaleciendo estas temáticas para que los niños puedan llegar, así como Valeria, a distintos espacios. En este momento tenemos 30 niñas que se están fortaleciendo también para poder participar en el programa de SHEIS, que es la fundación creada por una de las mayores empresarias de Colombia, Nadia Sánchez. Y tenemos, dentro de esas 30 niñas, 4 niñas que están entre las 100 mejores del país. Y así como Valeria, el próximo año, Zully, de la Libertad, que también ha sido golpeada, digamos, grandemente por la violencia, que son desplazados, van a poder ir a la NASA. Hago parte del comité jurado de la NASA para poder llevar a estas niñas. Y no solamente hablemos de un contexto grande como la NASA, hablemos de lo que estamos haciendo acá. ScienceBot, en este momento, acá tengo uno de nuestros estudiantes, Matías, levanta la mano, Mati. Uno de nuestros estudiantes de ScienceBot. Y muchos más, hay muchos papás que están acá también, y se han dado cuenta que a través de la ciencia y la tecnología, los niños han podido llegar a competencias nacionales e internacionales de robótica. Hace un mes, llegamos al Mundial de Robótica con seis niños, representando a Colombia. Hoy también vamos a tener una competencia de pelea de robots con la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con la empresa Cimatech. Es así como, digamos, nosotros estamos fortaleciendo a los niños, y queremos que con el apoyo de ustedes, todos ustedes, podamos lograr más cosas. Imagínense todo lo que hemos podido hacer, con poquito, con ese 10% que aporta, cómo sería si ustedes pudieran fortalecer la escuela de robótica, llevar más niños a competencias.